Es una persona a la que yo admiro increíblemente, talentosísimo en todos los sentidos. Es músico, es actor, es tipazo, es lo más fashionista que yo veo a cualquier lugar al que voy. ¡Christian Chávez está en la casa, aquí en El Bronch! ¡Guau! Oye, qué súper presentación, la verdad. Muchísimas gracias, de verdad. No dije nada que no fuera cierto, Christian. ¡Ay, muchísimas gracias! Oye, me encanta que estés aquí, de verdad. Eres un tipo tan talentoso. Me gustaría irme un poquito al principio, al principio de todo este gran camino que has tenido en el mundo del espectáculo, del entretenimiento. ¿Cuándo descubriste que esta era tu vocación? Fíjate que desde chiquito hay videos que yo salgo en pañalito cantando timbiriche. Y desde ahí me di cuenta. La verdad es que desde chiquito siempre tenía ese sueño. Y después mi papá le gustó mucho el teatro musical y nos llevó una vez a ver una obra en el Teatro Sus Urgentes. Y yo me quedé como que ¡guau! Esto es mágico. O sea, el teatro musical es maravilloso. Y de ahí fue que conecté y así fue que empezó todo. Oye, pero además es que tú eres un artista 360. Esto es algo que es muy difícil de encontrar. ¿Qué fue primero y cómo fuiste encontrando tu lugar en cada una de estas artes? Porque mucha gente se queda en una y en otra no le va bien. Y en tu caso, tú literalmente has triunfado en todas. Muchas gracias. Pues la verdad es que los primeros proyectos que se me ofrecieron tenían las dos cosas. O sea, era actuar y cantar. Entonces, la verdad es que nunca tuve que decidir porque al final siempre me gustó la actuación y la música y bailar. Entonces, estoy como que en este momento disfrutando muchísimo la oportunidad de poder hacer las tres cosas. Oye, ¿y sientes que a lo mejor presentarte en escenarios y ese alter ego de artista te ha ayudado como actor también? Ah, claro, definitivamente. Creo que el personaje que sube al escenario sigue siendo Christian, pero es la versión más Sasha Fierce como de Beyoncé, ¿no? Me encanta. ¿Qué has sacado en el escenario que no creíste que podría sacar? Pues todo lo que me pasó en la gira de RBD, que fue esta decisión de decir voy a salir y voy a ser como yo soy y voy a mostrarme tal y como yo me quiero mostrar. Si a la gente no le gusta, pues ni modo. Y en ese momento fue como que mostré a ese Christian sin miedo y atrevido y sin esperar ni darle razones a nadie. Y yo creo que ahí fue cuando explotó todo esto. Y ¿sabes qué? Siento que tú también abriste la puerta para muchas otras personas de sentirse igual que tú. O sea, decir voy a ser quien quiero ser y me voy a vestir como me quiera vestir. Y literalmente eres como icónico en ese aspecto. Y creo que parte de estas decisiones también se relacionan con esta serie de la que vamos a platicar hoy, El Rey de los Machos, que es un papel que nada tiene que ver contigo, pero al mismo tiempo tiene todo que ver contigo. Platícanos un poco sobre este personaje. Pues sí, esta serie, El Rey de los Machos, cuando llegó a mis manos, yo la empecé a leer y dije, guau, ¿cómo puede ser que esto esté escrito tan maravillosamente? Es una serie que habla sobre un chavito trans en un pueblo en México en el que un día al cumplir 18 decide que ya no se quiere llamar Carlota, que ahora es Charlie. Y obviamente todo esto pasa en un ambiente, pues, tanto de su familia, sus amigos, todo lo que pasa en el pueblo. Pero en el pueblo hay un concurso que se hace desde 1900, que es El Rey de los Machos, que es cuando los chavitos cumplen 18 años, los hombres del pueblo entran a esa competición. Entonces, este chavo decide inscribirse como para mostrar quién es, ¿no? Entonces, todo esto es maravilloso porque está escrito de una forma que, además que es comedia, son capítulos de media hora, son ocho capítulos de media hora, o sea, se te va rapidísimo. Y lo más bonito es que enaltece las tradiciones mexicanas, o sea, los colores, ya sabes, todas esas cosas que a México lo hacen mundialmente famoso, que es su cultura, sus colores, la gente, el amor, eso está súper reflejado. Y es una historia diversa, es una historia diversa que de verdad para mí haber sido parte de esta historia es maravilloso porque es el momento también de que la comunidad trans, dentro de la comunidad también LGBTQ+, ha sido, pues, la más golpeada, ¿sabes? Y también todas las historias sobre las personas transexuales siempre han sido tristes, desoladoras y con feos destinos, ¿no? Esta es una historia llena de color, llena de vida, que te invita a ser tú mismo y a celebrarte. Y me parece maravilloso que sea de la mano de Disney. Definitivamente. Eso creo que es la mejor parte, es una combinación excelente, ¿no? Definitivamente. Bueno, creo que Disney toma la iniciativa siempre de romper paradigmas y de hacerles sentir a las personas que son especiales y que son hermosos tal y como son. Porque, claro, todos crecimos viendo a las princesas, bueno, yo te puedo decir más a las princesas. Entonces, es hermoso ver cómo esta parte que fue Disney y que conectabas con estas historias maravillosas que ahora también le diga a toda una comunidad diversa lo que tú eres es hermoso y vale la pena ser contado. Me encanta. Christian Chávez en El Brunch. Oye, pero tenemos que hablar de tu personaje. ¿Cómo que el presidente municipal? ¿Cómo que el estereotipo del macho? Cuéntame cómo va a explorar esto porque me parece increíble que una persona como tú, que siempre ha representado exactamente lo contrario y justamente como esta motivación e invitación a romper estereotipos, te hayas elegido hacer este papel que te va a dar esa misma oportunidad, creo. Pues mira, es un antagónico, pero es un antagónico muy divertido. Para mí, el poder llevar a la pantalla, obviamente, esto que tú dices, yo lo he vivido del otro lado, ¿no? Yo soy esta persona que lucha por los derechos, por el ser tú, pero conozco muy bien el otro lado porque lo he vivido toda mi vida. Entonces, el poder interpretar a Jerónimo Navarro, que es el presidente municipal de San José de las Tunas, es maravilloso porque, mira, es un político que de entrada no le gusta lo que hace, no le gusta estar en San José de las Tunas, él lo que quiere ser es ser gobernador, ¿no? Entonces, obviamente, él y su esposa son esta típica pareja que les choca estar en el pueblo y es así, ojalá ya nos toque irnos de aquí, ¿no, güey? Y bueno, de pronto ve en Charlie una oportunidad, ¿no? Para poder lanzarse como gobernador y ve en la comunidad LGBTQ+, también como un boleto para lo que le conviene. Entonces, yo me divertí muchísimo haciéndolo. Cuando muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, demasiado, siempre pasa. Ya lo sé. Oye, platícame un poquito sobre este descubrimiento de masculinidad tóxica, que yo sé que tú ya lo habías hecho, pero que te permitió hacer el rey de los machos, porque creo que cada día se habla más de eso y creo que es importante también hablar de esto. Pues mira, es que toda la idea de lo que es ser hombre, el macho, el machismo, el buen macho, ¿no? En enaltecer esa parte. Obviamente todo es en estos momentos de la vida con creo que las mujeres luchando por lo que son y por lo que necesitan. Y también la comunidad ya lleva muchos años igual luchando por lo que quiere y por lo que es. De pronto llegar y agarrar esto que es macho, esta palabrota tan fuerte, pesada, y de pronto quitarle ese peso, ¿no? Y decir, pues no, ser macho no está cool, no está bien. Y también hay que redefinirse nuevamente estos papeles que nos han impuesto siempre la sociedad, de que el hombre tiene que ser así y la mujer tiene que ser así. Y no hay medias tintas. De acuerdo. Y qué importante es tener este tipo de contenido que de alguna forma para quienes nunca se lo han planteado va a poner sobre la mesa algunas preguntas. Muchas preguntas. Se van a reír muchísimo. Y también al mismo tiempo hay mucha gente que no conoce qué pasa, ¿no? En un proceso de una persona transexual cuando decide serlo, ¿no? Y bueno, hacer sus procesos. Entonces, es maravilloso poderlo ver desde una comedia y poder conocer un mundo que a lo mejor muchas veces cuando no tienes la información lo rechazas o dices, no, esto ya se me hace demasiado. Creo que es hermoso poderlo conocer a Charlie, conocer su historia. Y de pronto, te digo, yo se lo puse a mis papás, que mi papá ya tiene 71 años, y les puse el primer capítulo y empezaron como que, no entiendo. Y ya para el segundo o tercer capítulo ya estaban de que ¡ojalá Charlie vean el concurso! Es lo más bonito de las historias. Creo que cuando te das cuenta de que somos seres humanos nada más, que tenemos muchas cosas que nos conectan, algunas veces uno dice, no, es que yo no tengo nada que ver con esa comunidad. Pero luego tienes más de lo que crees en común. Claro, todo, sin duda alguna. Cristian Chávez en el brunch de los 40, él interpreta a Jerónimo en El Rey de los Machos, que ya está disponible en Disney+. Ajá. Y justamente un poco hablando de todas estas cosas, algo que me encantó de esta serie es su autenticidad. O sea, que el protagonista realmente es trans y que fueron fieles a eso. ¿Qué significa también la representación en este tipo de series? Porque creo que nos hace mucha falta todavía. Es muy importante. Pues mira, yo qué te puedo decir. Cuando yo salí del clóset, los únicos personajes gays que yo veía en la televisión mexicana y latinoamericana era el que le hacía el pelo a la mujer, o el que traía los chismes, o al que golpeaban o mataban en un bar, o en alguna pelea callejera. Entonces, creo que el poder ver ya hoy representado a un chavito trans, y sobre todo porque hay chavos que a los 17, 18, no sabes cómo dar ese paso para decir esto es lo que soy, esto es lo que quiero hacer. Y ahora tener una referencia en un canal y en una plataforma como Disney+, y poderlo ver y decir, wow, o sea, lo que soy no es sucio, no es oscuro, no es algo que Dios no quiere. Tengo esa posibilidad. Y el crecer y el poder ser tú y desarrollarte sin culpas es el mejor regalo que se le puede dar a alguien. Yo quiero decir algo. Ahora que te tengo aquí, te estoy viendo de frente así a los ojos. Cristian, yo te quiero dar las gracias por todo lo que tú has hecho también. Porque las personas como tú le cambian la vida a las personas que están allá afuera. Muchas veces. Las personas como tú son un ejemplo. Ya me vas a hacer llorar. No, te lo digo de corazón porque yo he crecido contigo, con tu trabajo, y tu autenticidad para mí es una de las cosas más valiosas que hay en este medio. No es fácil de encontrar. Y además no sabes lo que representa para la gente allá afuera que se identifica contigo. Y lo que nos ha enseñado a todos los de afuera también. Y te lo quiero decir porque lo pienso con todas mis fuerzas. Y creo que el rey de los machos es un ejemplo más de que tú nunca has dejado de luchar porque la gente se sienta bien siendo quien es. Y tú claramente eres también una persona que lo ha logrado y que no le ha sido fácil. Así que te lo quiero reconocer. Muchas gracias. No, hombre. O sea, ya con que una persona se sienta así, yo ya me doy por bien servido. Y nada, estoy luchando para que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo que yo tuve que pasar y generaciones más grandes tuvimos que pasar. De no podernos encontrar a una edad más temprana y disfrutarnos y amarnos sin tanto conflicto. Definitivamente. Gracias por esto, de verdad. No, gracias. Yo quería que Christian Chávez viniera al brunch desde hace años. Hoy se me hizo. Ya lo saben, lo pueden ver en el Rey de los Machos. Ya está disponible en Disney+. Y por favor, nunca dejes de ser cristiana. Es que de verdad es... Prometo que no. Eso espero, ¿eh? En unos años te quiero ver aquí. Y así sigues siendo la misma persona maravillosa. Porque además de todo esto, es talentosísimo. Así que gracias por estar aquí. No, hombre, gracias.